Hola Miguel, bienvenidos. No, 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 no sé si será para botones, si será para, pero es un proceso, para ciertas cosas, para sacarlos, para sacarlos, para sacar los vellitos. Seca primero y luego, y donde hacen, aquí en Noticia? No, en Bogotá hay máquinas, de acá compran las semillas y lo envían a Bogotá. Pero las semillas, y quien saca la cáscara? Las familias aquí no? Hay programas, así como es ver. Ah si? Que bueno. O sea, ninguna máquina te va a traer la felicidad de como tu haces eso, no? No. Es muy bien, a verlo. En las tierras de ustedes no hay este, no? No. Aquí en la selva? Yuca no hay. Ah ya. Papas si. Papas, no papas. No sería, no sería un placer que ustedes llevarían unos cuatro pedazos de palo, de eso, de yuca, el palo, se envuelve en una hoja, cuatro pedacitos así, y lo envuelve con una ropa y lo lleva para su tierra y ahí puede abonar la tierra, si? Y lo siembra y, bueno, para qué más? Si, si. Y si no hace de eso, ya... Ya tiene. Ya tiene ustedes. Perfecto. Ajá. Si. Hasta bueno, una cosa novedosa. Si. Por ahí no hay la yuca. Esa yuca sirve para qué? Para hacer sopa, como la papa. Para el sancocho. Sancocho. Para ser sudado. Me gusta. De lo que como quiera comer. Si. Sancocho me gusta mucho. Es macquísimo. ¿Tienes mucha $800? Si, que se llame, Amado. Si, que se llame, Amado. ¿No, no, no, no? No, 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 no. No, 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 no. No te dañaste. Gracias. Gracias, gracias. Hola, saludos de tu también. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Chao, Manuel. ¿Y cómo se llama la casa? ¿Alguien, cómo se llama la casa? Buena Vida. Buena Vida. Buena Vida. Buena Vida. Adiós a Buena Vida. Que vayas muy bien. Muchas gracias, un gusto conocerte. Que estén bien. Que estén bien. Listo, mamita, yo les bendigo. Ya, mamita. Que yo les bendiga, yo. Muchas gracias. Es genial. Muchas gracias. Con tu corazón grandote. Que estén bien. Muchas gracias, madre. Es muy buena persona. Mucho gusto. Dios los bendiga. Dios los cuide. Les guarden todos sus proyectos donde van. Lo mismo para ti. Espero que todo te vaya bien. Listo, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao, hermano. Chao. Chao, que estén bien. Gracias. Que tengan éxito. Que tengan éxito. Que tengan éxito en su viaje. Gracias, mamita. No olvides saber cómo funciona la Ayahuasca. Buena suerte. Bien, mamita. Dios mío. Serán una gran experiencia. Gracias. Gracias por todo. Nos vamos muy felices. Muchas gracias. Muy bien. Instagram. Instagram. Y tu tienes que Instagram en el canal. Sí, también hay. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Cuídese mucho! ¡Muchas gracias! Tiene espinas, es lisa Puedes cogerla ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta piña? Es lisa, mira, puedes cogerla tranquilo No hay daño de nada Pero hay otra que no es posible hacerle eso ¿Tienes piña? Piña, piña ¿Piña no? Piña, sí Copeta, si aprendiste a disparar ¡Pum! Lo cazas y te lo puedes comer ¿Sí? Entonces mira Si hay animales que comen abajo el humano puede sobrevivir de ese animal que está aquí abajo Pero hoy ya no lo hacemos amigos No sé por qué Vean ¿Están ustedes? ¡Vamos! En serio Viven también unas pescadas ¿Dónde? En la selva Sí, claro ¡Claro! Sí Se bota Floral Es como un algodón Vamos a hacer eso Eso me gusta Eso sí es grande Lo que encontramos la primera vez era... Sí, claro El cacao está amargo Este... Este es una variedad de cacao amazónico se llama macabra ¡Ay! ¡Macabra! ¡Macabra! Pues para allá adentro ¡Hasta buen zuver! Esto el cielo no suaves MIHA Es Tu corazón Top ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí? ¿Por qué aquí no se puede porque subo? ¡Jaspí! ¿Todo bien? ¡No quiero que... ... ... ¡Ay ay ay! ¡El tigre! ¡Andrea! ¡Vamos! ¡Bolita! ¡Más ahí! ¡Más! ¡Más! ¡Bum! ¡Más bolita! ¡No! ¡No! ¡Bolita! ¡Esto es un palo! ¡Esto es bolita! ¡Vamos! ¡Esto es la gente con la gente con la bluetooth que quiero llevar en la casa! ¡Out of the jungle! ¡Un placer! ¡Finalmente! ¡Out of the jungle! ¡Finalmente! ¡Gracias a todos!